¿Qué tal amigos de Empresamos? Buenas tardes, me da mucho gusto que nos acompañen por aquí como todos los martes. Yo soy Ricardo Zamudio y les recuerdo el correo es ricardo.zamudio.mx y bueno el twitter si alguien quiere hacer un comentario, arroba empresamos, bueno pues empecemos de una vez. En esta ocasión vamos a platicar sobre la historia de un emprendedor, bueno decidió de estar como pues trabajando para otras personas, pues decidió dar el brinco, para eso nos acompaña el licenciado Carlos Mota, Carlos muchas gracias. Gracias Ricardo por la invitación. Bueno pues esta es tu casa, pues aquí nada más que nada vamos a platicar el por qué te decidiste a emprender, pero bueno yo creo que también sería bueno que el público supiera pues tu trayectoria, o sea que base has tenido y que al final decidiste dar el brinco. Eso es pues importante el decir qué motiva a una persona a dejar a lo mejor la seguridad de estar en algún trabajo, o tener un puesto, muy buen puesto en alguna empresa, y decir lo dejo todo y voy a emprender. Entonces pues esa es la idea. Ok. Bueno la empresa se llama, bueno CIMA Abastecedores. CIMA Abastecedores, prácticamente el inicio de la compañía básicamente es abastecer de ciertos insumos y materiales, principalmente a lo que es la industria hotelera, hospitalaria, industria y comercio en general. Porque eso básicamente por la trayectoria y por los conocimientos adquiridos, muchas veces uno como emprendedor quiere descubrir lo negro, y lo negro ya está descubierto, entonces creo que es más fácil y es más adecuado el seguir un proceso en donde conoces, conoces el mercado, conoces los clientes, conoces a los proveedores, y de alguna forma conoces ciertas necesidades de estos clientes, obviamente eso te facilita el poder tener contacto con ellos y conocer realmente cuáles son sus necesidades inmediatas. Sí. Esa es básicamente la empresa. Obviamente tenemos unas líneas de productos, pero como todas las empresas, sobre todo las que se van empezando, el mismo mercado te va marcando una línea. Entonces procuramos tener siempre la necesidad, hay que satisfacer la necesidad del cliente en función de algo que podamos cumplir. Sí, pero entonces tú tienes algún área en general, o sea en específico, o tú te dedicas a cualquier tipo de negocio. No, bueno, originalmente la… Perdón, tú abasteces, ¿qué es lo que les abasteces? Mira, básicamente manejamos lo que es uniformes industriales principalmente, institucional. Sí. Manejamos inclusive algunos uniformes de especificación, si el cliente requiere alguna especificación muy particular, como por decir algo, que requieran algún retardante de fuego, como por ejemplo las gasolinerías, que sus trajes requieren un retardante. Manejamos también lo que es producto químico de limpieza, industrial principalmente, pero muchos de ellos se pueden utilizar básicamente en lo que es el uso doméstico. La gente cuando habla de producto químico de limpieza a lo mejor está pensando en marcas comerciales que venden en los supermercados. Sin embargo, eso es obviamente para el uso que se requiere en una industria, llámese hotel, llámese hospital, pues no cumplen con las especificaciones. No porque no sean buenos, sino porque básicamente requieren algunos usos mucho más agresivos, por decir algo, para quitar cualquier posible bacteria o demás. Manejamos amenidades para lo que son los hoteles y manejamos también publicidad en general, lo que es, llámese producto POP, llámese desde una pluma hasta publicidad textil, diferentes cosas. Muy bien, bueno, yo recuerdo que tú más bien has estado, porque ya estuviste por aquí en el canal en alguna ocasión, tú hablabas sobre logística. Sí, bueno, mi formación básicamente, ¿qué sucedió? En aquel entonces yo trabajaba en una empresa en donde obviamente, por cuestiones básicamente de algún convenio de contrato de confidencialidad, pues no podía yo practicar en la empresa. Exacto. Pero la formación básicamente, mi formación de dónde viene, yo trabajé en empresas como Voz y Marcajas, empresas, una café y una amarilla, logísticas, básicamente de mensajería, tanto almas, empresas muy importantes, líderes, una café y otra amarilla. Y eso te da un panorama muy general y muy global del mercado, ¿por qué? Porque si bien el negocio principal es mover un paquete de un lado a otro lado, la realidad es que se cubren muchas necesidades, muchas necesidades. Conoces muchos tipos de clientes, conoces desde microempresarios hasta empresas triple A que requieren multimodales, no solamente manejar un paquete, sino manejar contenedores, manejar forward y manejar muchas cosas. Y eso te va dando una perspectiva del negocio interesante, que finalmente tienes que aterrizar a tu realidad. Claro. Sí, entonces, todos esos conocimientos que vas adquiriendo, pues he tratado de asimilarlos y de llevarlos a cabo. El tiempo dirá si fueron bien o no aplicados, sí, pero eso es lo que trato de entender. Esas empresas te dan una ganancia muy importante en cuanto a lo que es la capacitación. Esas empresas invierten mucho en la capacitación de los empleados, cursos que difícilmente los microempresarios o los pymes pudieran tener. Entonces, eso hay que aprovecharlos porque es solo molido ese tipo de conocimientos. Muchas veces a lo mejor no los aplicas en el momento cuando estás ahí, el día a día no lo percibes per se. Pero cuando haces un acto, como en este caso que hace el brinco, dices, bueno, todo ese conocimiento se quedó, si funcionó, si sirve. Claro. Entonces, el día a día a lo mejor no te permite ese conocimiento totalmente, como podríamos llamarlo, de forma sensitiva, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, pero pues es, como dices, es el conocimiento y eso pues jamás se olvida, entonces ahora llegó el momento de aplicarlo. Sí, llega el momento de aplicarlo y ¿qué sucede? Obviamente cuando vas pasando ya casi al quinto piso, vienen otras circunstancias, ¿no? En donde vienen otras preguntas, vienen otras situaciones, que cuando uno está en el segundo, en el tercer piso, bueno, se come uno el mundo a mordidas, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de muchas cosas en las que te haces la pregunta de, y voy a seguir siempre estando de este lado del mostrador, no es una decisión sencilla. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué te motiva a cambiar? Es decir, de tener la seguridad de estar bajo un suelo, sabes que cada cierto tiempo viene el efectivo. Fíjate que yo he escuchado eso y yo también lo pensaba, y todos los que trabajamos o trabajaron en alguna empresa, o trabajan en una empresa hoy día, te das cuenta de que siempre tienes un pie afuera. Seas el mejor o seas el peor, sea como sea, siempre tienes un pie afuera. ¿Por cuestiones de qué? Cuestiones de resultados, cuestiones de obsolescencia, cuestiones de la edad misma, cuestiones de actitudes, de actitudes, siempre tienes un pie afuera. Pero, ¿qué sucede? Que hay veces que requieres, por ejemplo, ese pequeño empujoncito, que tú vas siempre en la cabecita, traes ese ratoncito, ese que te estaba diciendo, tengo que hacer este negocio. Pero, por lo que tú comentas, Ricardo, de que, pues, la seguridad de tener un ingreso seguro, tus prestaciones, tus beneficios, la gente no lo experimentamos y lo dejamos así como que escondido, ¿no? Pero que es como un deseo que todo el mundo tenemos ahí y que es como, la gente dice, si lo abro, ¿qué tal si abro la caja de Pandora? Sí. Pero a veces te dan esos pequeños empujones que dices, ¿sabes qué? Las circunstancias te orían a hacerlo. Y, ¿qué sucede? Espero que siga funcionando así, ¿no? Pero cuando llegas a cerrar un negocio, ya estando de este lado tú, porque aquí finalmente, ¿qué sucede? Pues, no tienes la gran infraestructura, los recursos que tiene una gran empresa. Claro. Las decisiones que toman muchas veces en una empresa, dices, bueno, ¿sabes qué? Son, son, básicamente, supervisadas y autorizadas por un tercero. Sí. Aquí no, aquí finalmente tú tomas las decisiones que evalúas y que consideras que son las correctas. Lo importante es, ahora estás arriba con tu dinero. Exactamente. Ahora, puedes aventarte también a lo loco, ¿no? Pero no importa el tamaño de la empresa que sea, pues tienes que partir de una base lógica y una base real en cuanto a hacer un plan de negocios, hacer un presupuesto de ventas, hacer un presupuesto de tus gastos. Entonces, sí, no nomás es, ya me voy y voy a vender, a ver qué vendo, ¿no? Es como si fuera la gran empresa, pero ahora la gran empresa eres tú. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede aquí? Básicamente, te decía de que la gente siempre tiene ese ruedito de que voy a emprender, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer, ¿por qué? Muchas veces es por miedo de uno mismo, muchas veces es por la situación familiar, en donde la familia mejor te detiene, pero a veces la familia es la misma que te empuja, ¿no? Son circunstancias y situaciones diferentes. Muchas veces el que sales y dices, bueno, ¿y qué voy a vender? ¿Y cómo voy a hacer para vender esto? Cuando a lo mejor trabajabas en una industria en donde vendías cosas mucho más sofisticadas, pero había un manual de procedimientos, había un know-how, había muchas cosas, pero básicamente lo que había era la seguridad de que no era tu dinero. Básicamente, esa es la principal respuesta, aquí estás arriesgando todo. Pero cuando llegas a lograr, te iba a comentar, cuando llegas a lograr esa venta y ves el beneficio, dices, chin, eso lo hubiera hecho hace 10 años, ¿no? Eso lo he platicado con amigos y la respuesta es siempre la misma, ¿no? Los hubieras no existen. Es muy difícil al principio, ¿por qué? Porque básicamente necesitas tener un capital, necesitas tener básicamente, ser muy mesurado en los gastos que vas a hacer. Sí cambian los estilos de vida básicamente cuando trabajas en una empresa y tienes tu salario asegurado, a cuando básicamente la misma, este, ¿cómo se llama? El ingreso va a ser para capitalizarte, pero también es para cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Pues sí. Entonces… ¿Cómo haces para dividir eso? ¿Sabes qué, Ricardo? Te fijas en un sueldo… Es lo que decía, hay que hacer un plan de trabajo, hay que ser muy organizado, pero lo principal, ¿sabes qué también es? Es pensar, dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como empresario. Muy importante. Es una situación difícil, ¿eh? Es una situación difícil porque sales en la mañana, no tienes… Primero no tienes nadie que te esté diciendo, este… Señoras, no van a llegar a la meta, ¿verdad? O sea, básicamente tú tienes que hacer la labor de… tú eres el one man show. Tú, básicamente tú eres, tú te fijas la meta, tú fijas, haces el procedimiento, tú haces tu… Básicamente tu… ¿cómo se llama? Este… tu presupuesto, tú haces tu investigación de clientes, tu investigación de mercado, muchas veces hasta tú mismo eres el que vas y entregas, ¿no? O sea, cosas básicas. Y aquí es bien simple, la gente cuando dice, voy a poner mi negocio, a lo mejor trae en mente que va a ponerse un negocio como cuando trabajaba en una gran empresa. Y yo me voy a dar órdenes. ¿Y ya estás de acuerdo? Y no, es que tienes que cambiar ese chip. Pues sí. Si tienes una… si tienes un capital importante, bueno, tu empresa va a ser… va a ser este… más parecido a la estructura que tenías. Pero nunca va a ser igual, ¿eh? Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Y regresamos al mismo, porque ahora lo que eres gracias a tu capital. ¿Sí? Y eso es… eso es importante. Es algo muy bonito, es una aventura muy bonita. Este… difícil, sí es difícil. Ajá. Yo no conozco a nadie que me haya dicho, es bien fácil, ¿no? Es bien difícil. Claro. Y sobre todo en esta época, ¿no? Este… yo creo que lo más difícil son los dos, tres primeros años, en donde se va a definir básicamente tu permanencia o tu extensión del negocio, ¿no? Pues sí. Oye, y por ejemplo, tu familia, ¿qué te dice? Bueno, ahora antes traes la lana y ahora no estás aportando. Mira, es… O sea, si hay buen apoyo en la familia, ¿no hay buen apoyo? Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Obviamente en casa, este… mi esposa trabaja. Y para ella fui, como tú dices, sí, eso es un cambio en el sentido de que de repente ahora ella es una… es socia de la empresa, obviamente, este… Pues sí. Ajá. Y… Y ahora te va a exigir más. Y exigen más, ¿no? Ya sabes, ¿no? Este… exigen más. Pero yo creo que al final… al final no… uno de los… uno de los… ¿cómo pudiera ser? Es una de las… gratificantes más bonitos de esto es que no es lo que te diga tu pareja y tu… ¿y tu esposo qué hace, no? Pues trabaja en una empresa fulana a que le preguntan a mi esposo… mi esposo tiene su propia empresa. O sea, la gente no tiene por qué saber si es un changarrito o es un emporio, ¿estás de acuerdo? Claro. Al final tú eres el empresario y eres el emprendedor. Ajá. Este… y vaya, de alguna forma, pues tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que platicarlo con la familia. Si la familia no me hubiera apoyado, créeme que… que no hubiera tomado ese paso. Ajá. Independientemente en la empresa en donde estuvieras, pues seguirás pensando como… como empleado y pues seguir buscando trabajo, ¿no? Yo veo y es muy triste, veo, por ejemplo, en los portales de empleos, gente muy capacitada, en donde hay perfiles, hay perfiles de puestos en donde requieren muchas aptitudes, requieren mucha… mucha capacitación, requieren grados de maestro o de doctorado inclusive y cuando ves la parte de salario, 12 mil pesos y de 24 a 35 años, o sea, finalmente a veces es este… suena hasta ridículo, ¿no? Claro. Obviamente los chavos están en una inercia ahora muy, muy, muy grande, ¿no? En nuestra época yo creo que tener licenciatura ya era así como que ¡guau! El que tiene una maestría es porque ya era… no, hoy la maestría básicamente es parte de… y el idioma es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Si hablabas inglés, bueno, ya tenías el 50% del camino andado. Hoy día el inglés, bueno, el inglés ya básicamente es parte casi casi como si fuera la lengua nativa. Sí. Sí, es un hecho, no es un hecho, los chavos vienen duro, pero cuando das estos pasos te das cuenta de que sabes que no todos los chavos tienen básicamente el conocimiento y la experiencia para poder hacer esto. Sí, para competir en este caso, ¿no? Así es. Así es como yo lo veo. Pues sí. Pues muy interesante. Así es, Ricardo. Pues, ¿qué te puedo decir de esto? Digo, es que este… se me fue la idea. Este… ¿hace cuánto que iniciaste ya este camino? Este camino yo tengo… mira, con la idea de independizarme tengo años, ¿sabes? Tengo años y por mi cabeza han pasado muchas ideas, desde cosas muy simples hasta cosas casi casi lanzar cohetes a la luna, ¿no? Sí. Pero la realidad es que yo llevo en esto prácticamente voy para un año. ¿Qué aproveché? Aproveché básicamente mis contactos. Sí. El principal activo, el principal activo eres tú, tú eres tu principal activo y los que somos, los que nos dedicamos a la venta y nos gusta la venta, parte de ese activo que eres tú, también es tu red de contactos. Tus clientes, yo creo que siempre algo, una persona que se considere un buen vendedor, yo creo que debe tener muy claro que todos los integrantes, todos sus clientes son importantes, desde el más humilde de los servidores hasta el director general. ¿Por qué? Porque finalmente tienes que interactuar con todos. Claro. Ajá. Y entonces cuando yo salí con esto, básicamente lo que hice fue empezar a ver mis contactos, mi conocimiento. Me olvidé de los cohetes a la luna. Y mi conocimiento, ¿no? Mis contactos. Obviamente nunca dejas aprender. Claro. Y es lo interesante de eso. Y es lo interesante porque tú dices, muchas veces dices, ay ya lo sé, y cuando realmente empiezas a ver, dices, bueno, lo sabías hace, depende de la industria, lo sabías hace tres semanas, o lo sabías hace treinta años, ¿no? En la industria, ¿no? Pero empiezas a ver, tú dices, ¿sabes qué? Tengo mis contactos, tengo tanto de proveedores como de clientes, tengo el expertise que puedas tener, y empiezas, ¿no? Empiezas a hacer ese plan de trabajo, ¿no? Obviamente en las condiciones en las que empieza un microempresario o un emprendedor, muchas veces es con recursos propios. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente habrá gente que sí está en la mayor disposición de ayudarte, pero no te conoce. Entonces, mucha gente, ¿sabes qué? En la medida que tú puedas hacer un plan de trabajos y elaborar un buen plan de empresa, pues es como la gente te va a empezar a creer en ti, ¿no? Pues sí, simplemente, ¿no? Le prestan al que ya tiene. Y al que no necesita muchas veces, ¿no? Pues sí. Entonces, obviamente, tienes que ser muy cuidadoso y ahorita, por ejemplo, tienes que usar el... Lo que voy a decir no es como tal, ¿no? Pero tienes que muchas veces usar el plan escopeta. ¿Cómo es el plan escopeta? El plan escopeta, obviamente, tú disparas y los perdigones salen para diferentes lugares, ¿verdad? Sí. Ya cuando tienes ya el conocimiento, tienes ya dominada la industria, ya tienes un nombre en el mercado y tienes esos recursos, bueno, pues ya puedes sacar tu rifle de alto poder y dispararle al que quieres dispararle, ¿verdad? Sí. Hoy día tienes que ir picando piedra en todos lados y, obviamente, con todos los contactos que yo hice, la gran mayoría puedo decir que hice una buena relación de contactos. En algunos casos, inclusive, crecieron, se extrapolaron hasta amistades, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué sucede? Muchas veces, en el ramo de la hotelería, por decir algo, en el ramo de la hotelería, al menos en lo que yo hacía, que era grifería, por ejemplo, llegadera, llave de lavabo, todo eso, un elemento o un individuo, un personaje muy importante, pues es la gente de mantenimiento. Y no estamos hablando del gerente de mantenimiento, estamos hablando del que elabora el mantenimiento. Claro, que la pone. El que la pone, el que la quita. Entonces, ¿qué sucede? La gente piensa que en los hoteles va a haber el maestro plomero, el maestro carpintero, el maestro licenciista. Sí, hay casos en los que sí, pero en la gran mayoría, Carlos Mota es el plomero, Carlos Mota es el pintor, Carlos Mota es el carpintero. Entonces, básicamente, tienen que saber de todo. Y en la medida que tú, como asesor, lo apoyas y lo ayudas, es en la medida que él básicamente se convierte en tu aliado y en tu mejor vendedor, o en tu peor enemigo. Claro. ¿No te acuerdas? Sí, sí, él mismo te puede echar. Es que ese no lo vuelves a comprar. Correcto. No asesoras. Y yo como gerente de mantenimiento, pues me voy a guiar mucho en lo que dicen mis subalternos, ¿verdad? En lo que ellos les facilite el trabajo, lo hagan más rápido, lo hagan mejor y lo hagan más barato. Entonces, ese nivel de contacto es el que tienes que manejar, al menos es el que yo me he manejado. Y podemos hablar de otras industrias. Cuando yo trabajaba en la mensajería, muchas veces la gente piensa en el CEO de la empresa, pero el CEO no hace el envío, muchas veces lo hace el chalán que está en la bodega, ¿no? Sí. Y es exactamente el mismo caso, ¿no? Obviamente, pues tienes la ventaja de manejarte y contactar a los diferentes niveles, ¿no? Sí, tienes todo el abanico. Tienes el abanico y básicamente te vas a conducir de una forma totalmente adecuada de acuerdo a la necesidad y al tipo de contacto que vas a manejar, ¿no? Pues sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la charla. Muy bien. Pues mira, vamos a un corte. Y ahorita regresamos más, leyendo que nos platiques, pues mucho más de la empresa, ¿no? Gracias, gracias. Vamos a un corte. Estamos hablando con Carlos Mota, un emprendedor de buen nivel. Vamos al corte. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de siete décadas y con presencia en más de nueve países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman, desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya estamos con Carlos Mota, el CEO de Sinos Abastecedores. Bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo, Carlos. Bueno, pues a ver, cuéntanos, ya que iniciaste todo con tu empresa, hiciste tu plan de negocio, tu plan de trabajo, y bueno, ¿cómo arrancaste? Fíjate que, ¿cómo arranqué? Básicamente... Básicamente empezaste tú solo. Sí, prácticamente. Ya ahora tendrás gente y ya tienes a tu apoyo, pero tú empezaste solo. Yo empecé solo, empecé solo, haz cuenta que cuando me decidí y di el paso, pues yo estaba muy emocionado, ¿no? Y me acuerdo que el primer lunes ya bajo mi empresa... Que dijiste, hoy arranco. Sí, bueno, ya había hecho ya mi plan y todo, ¿no? Pero haz de cuenta que ya cuando dije, bueno, así ya voy a empezar, haz de cuenta que es como cuando entras a la primera, a la primer trabajo y no sabes ni qué onda. O sea, yo traté de seguir una rutina de acuerdo a como lo venía haciendo, ¿no? O sea, no porque ya soy el jefe y nadie me dice nada, me quedo a las once acostado, ¿verdad? Pero seguí una rutina, pero hice algunos pequeños cambios, hice unos pequeños cambios en el sentido de que hoy sí día puedo, por ejemplo, salir en la mañana a hacer ejercicio. Yo me gustan los perros, tengo perros y pobrecitos muchas veces eran perros de azotea, ¿no? Entonces, hoy día tengo ya esa libertad de poder salir, salir con ellos. Me ha servido, creo que me ha servido más a mí que ando. Yo veía mucha gente que corría y creía sus gorman y todo y ya estoy haciendo esa rutina y créeme que de repente las ideas van generando, ¿no? Entonces, no he perdido esa rutina, porque creo que es muy sano, no porque seas el jefe hoy día vas a cambiar la rutina que hiciste, ¿no? Sí. Tratar de erradicar los malos hábitos y tratar de cambiar a una vida más saludable, ¿no? Ese es uno. Y como empecé, dije, bueno, pues, a picar piedra. Yo me fui sobre el librito. Obviamente ya algunos de mis clientes, de mis contactos ya sabían que estaba yo en ese proceso, pero yo empecé, como empiezan muchos, agarré e hice labor de call center y empecé a hablar, Ricardo, ¿cómo estás? Habla Carlos Mota, ¿te acuerdas de mí? Oye, ¿sabes qué? Estoy empezando un negocio, así has dado y empezamos. Obviamente ya para esto yo previamente, pues ya tenía, me tomé un tiempo preparando, por ejemplo, una página web, que es una página muy sencilla, muy amigable. Básicamente es algo informativo, ¿sí? No es para que te pongas a navegar ahí porque básicamente no hay ese tipo de herramientas. Pero tengo ligas importantes de quienes son mis proveedores. Y muchos de mis proveedores sí son empresas altamente reconocidas. Ajá. A nivel internacional, ¿sí? Entonces eso te da certeza. ¿Qué sucede muchas veces con los emprendedores cuando empezamos? Dices, chin, no puedo empezar con un producto triple A, ¿no? Y empiezas a meter productos y experimentar productos de todo tipo y luego terminas en que ya no sabes ni siquiera qué vendes. Una y dos. Y el cliente dice, chin, ¿sabes qué? Está muy bueno tu producto, tienes buenos servicios, pero, híjole, no me voy a arriesgar porque ni siquiera conozco la marca, ¿no? Entonces he tratado de, traté de negociar con los proveedores, pues, excelentes condiciones de acuerdo a mi realidad. Y mi realidad es similar a muchos, muchos de mis clientes. Porque uno piensa en hoteles y, sí, piensas en posadas y piensas en el camino real y piensas... Pero no, hay muchos hoteles que viven una realidad muy similar a nosotros, ¿eh? Claro. Entonces, ese tipo de clientes son los que hoy día estoy atacando. Asimismo, ataco despachos de arquitectos, pequeños despachos de arquitectos. No estamos hablando de un sordo magdaleno, de un legorreta, porque, la verdad, pues, yo no tengo esa infraestructura, ¿verdad? Pero sí hay muchos emprendedores también que están en esas situaciones donde, ¿sabes qué? Voy a ir con X distribuidor y, pues, obviamente, las condiciones que va a tener no van a ser las más óptimas. Entonces, hay emprendedores, hay empresas como la nuestra en donde, ¿sabes qué? Sí, te voy a dar. Quizá no te pueda dar lo que ellos te pudieran dar, pero tampoco tienes acceso a ellos. Entonces, te voy a dar lo que creo que está dentro de tus posibilidades, en las mejores condiciones y prácticamente el servicio. Y eso me ha enseñado que hoy día los clientes buscan dos cosas, dos cosas particulares. Es servicio y comodidad. Y ese servicio y comodidad se representa básicamente en soluciones. La gente muchas veces me dicen, no, es que el precio, es que no voy a poder competir con el precio. El precio es muy importante. Pero cuando tú le das esas dos cosas primordiales, el precio pasa a un tercero, cuarto o quinto lugar. Sí. Que a lo mejor en las grandes empresas se ha perdido un poquito eso. Porque ya eres uno más. Y aquí tú eres Ricardo Zamudio y eres, a lo mejor, mi principal cliente, porque a lo mejor eres el único. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por eso hay que darte el mejor servicio. Así es. Y es para que me recomiendes. Así es, es correcto. Entonces, yo empecé y empecemos a hacer una página web. Y pusimos una línea telefónica que ha sido un dolor de cabeza con la empresa con la que estamos. Pero bueno, todo es mejorable, todo es perfectible. Una de las cosas que he tratado de mantener los pies en el suelo es en el que ya cuando estás ahí con esa inicia, ya quieres volar, ¿no? Y la realidad es que todavía estás gateando, todavía ni siquiera sabes caminar y quieres volar. Y a veces es frustrante porque te empiezas a comparar con muchas otras. Entonces, cuando dices, ¿sabes qué? A ver, ubícate. Ubícate. Sí, sí, pero no estás para competir con ellos, ¿no? Y no hablo de los grandes, sino de los medianos y muchas veces hasta de las pymes, ¿no? Pues sí, pero como sea, ya te llevan ventaja de dos, tres años. Es correcto. Entonces, he sido muy cuidadoso en el sentido de poder manejar este tipo de clientes. Es más, he logrado algunos clientes que yo personalmente no puedo atender. ¿Y qué he hecho? He hecho alianzas. ¿Sabes qué? Yo no quiero perder un cliente. Prefiero que se le solucione y prefiero darle un servicio. Ajá. En el sentido de que a lo mejor, inclusive, recomendarlo. ¿Con quién sí lo puede atender? Sí. Porque la gente a veces dice, chiquito, ya es que vas a perder el cliente. Pero no, ¿sabes qué? Me ha enseñado que ganas sin confianza. Claro, porque al rato me decimos, bueno, no fue este servicio, pero este otro me va a mandar o me va a solucionar el problema, ¿no? Es correcto. Y mira, y algunos regresarán, otros no. Pero si están bien atendidos y se les solucionó su problema, yo estoy satisfecho. Sí. Porque el sol sale para todos, ¿eh? Claro. Lo que sí, pues obviamente, aquí tienes que hacer un doble o triple esfuerzo porque hoy ya, afortunadamente, ya hay gente que me está ayudando. Pero, tío, como tú dices, empezaste y yo era el cargador, era el que entregaba, era el que vendía, era el que cobraba, el que iba al banco, era el que hacía todo. Pues sí. Entonces, pero es bonito porque había muchas cosas que, si bien ya sabías hacer, las has olvidado, ¿no? Y para mí es, créeme, que es como un renacer. Bueno, pues agarrar todos los, aplicar todos los conocimientos que ya tenías, tú todo lo que acumulaste durante años, lo estás acumulando, poquito, los iniciales, todo. Fíjate que yo trabajé, mi primer trabajo, mi primer trabajo formal fue en banco. Yo trabajé en Banco Internacional, cuando era Banco Internacional, todavía ni era vital, era Banco Internacional, y ahí pasé varios puestos, ejecutivo de cuenta, gerente de sucursal, estuve en cobranza hasta judicial, posteriormente de ahí cambié a, estuve ahí ocho años en el banco, y luego pasé, estuve en una compañía americana, que vendía unos chunches, que yo decía, bueno, yo estoy aquí y se lo venden, y hoy en día es un gran negocio, son unos monitores de temperatura. Y después ya de ahí pasé a UPS y DHL, y bueno, yo estoy acá, ¿no? Pero créeme que empecé, me fui a ver qué había ahí en el cuarto de los triques, empecé a buscar cajas de lo que quedaba de los catálogos de los cursos de capacitación. Yo sé que mucho era obsoleto, pero créeme que empecé a sacar, y saqué mis libros de administración, yo soy de administración de empresas, saqué mis libros, y seguramente cuando hice el diplomado, seguramente ahorita cualquier estudiante de tercer semestre creo que está más capacitado en cuanto a la actualización de la carrera, ¿no? Pero sí, me regresé a lo básico, ¿no? A empezar, porque pues sí, yo soy el área de ventas, soy el área de cobranza, soy el área de recursos humanos, soy el área de nóminas, soy todo. Claro, aparte de una cosa, digo, son los principios, lo básico, entonces eso nunca va a cambiar. Como dices, va a haber más cosas nuevas, va a haber innovaciones, pero por lo básico tienes que aplicarlo, así sea desde la micro, microempresa hasta todas las empresas. Entonces, básicamente ha sido un renacer, porque me ha obligado a retomar ciertos hábitos que platicaba hace rato, por ejemplo, como la lectura, ¿no? Que pues sí, revisabas documentos y revisabas propuestas y revisabas muchas cosas, pero no tenías esa oportunidad de, como ahora tengo, de poderlos disfrutar y poderlos entender y poderlos releer y ¿sabes qué te da? Lo más bonito de esto es el poder muchas veces tomar decisiones y ejecutarlas. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en las empresas a veces? En las empresas, sucede muchas veces en las que tú traes a lo mejor una iniciativa y para que esa iniciativa se cumpla, a lo mejor tiene que pasar por N número de formatos y N número de oficinas y se puede llegar o no a dar, pero ¿qué sucede? Que después de ciertos ejercicios muchos, mucha gente se empieza a pagar y se empieza a atrofiar ese sentido de la innovación y de buscar nuevas iniciativas. Aquí no, aquí créeme que mi cabeza está pensando más iniciativas hoy día, unas muy descabelladas y otras que digo, bueno, pero se está empezando a ejercitar ese músculo que creo que estaba ahí atrofiado con mi barriga, ¿no? Entonces, sí. Dímelo a mí. Sí, ha sido un camino muy interesante. No, pues qué bueno. Qué bueno que te hiciste a dar este brinco. Pero bueno, pues ahora vamos a entrar más leyendo a la empresa, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que más ofreces? ¿Qué es lo fuerte de tu empresa? Mira, fíjate que curiosamente lo fuerte hoy día que ha sido, básicamente ha sido, aunque nací buscando hoteles, ahorita sí tengo unos clientes de hoteles, pero básicamente los clientes con los que he trabajado más de lleno han sido pequeños despachos de arquitectos. Sí. Pequeños despachos de arquitectos que a lo mejor ellos traen obras, pues no las grandes obras, traen obras de todo tipo, desde un gimnasio, desde una fábrica, desde un departamento, ya sea residencial, ya sea comercial, ya sea institucional, traen obras, obras pequeñas, que a veces la gente, los vendedores de los grandes distribuidores, muchas veces hasta desprecian. Porque dices, no, dos bañitos y unos cuantos metros de piso, no, ¿sabes qué? Mejor vámonos por el grande. Y hacen bien, tienen que tener una cuota, pero afortunadamente nos están dejando a nosotros ese mercado, que es un mercado bastante importante, es un mercado bastante importante porque son emprendedores que viven lo que tú, en donde si van a ir con un distribuidor, muchas veces seguramente van a tener que pagar de contado, y ellos van a tener que ir a recoger su material y llevarlo a la obra, y ese tipo de soluciones hoy día, bueno, salvo el que de contado, porque afortunadamente es una de las premisas que yo me he manejado, es el tratar de ser muy sana mi ciclo de la venta, pero el servicio se le pone en sitio al cliente a unos precios que obviamente difícilmente pudiera tenerlo por ese tipo de obras, y esos clientes son muy, muy leales, son muy leales, curioso, tienen obras siempre, obras pequeñas, pero acaban una obra y ya tienen otra y otra y otra, y son pequeñas obras, a lo mejor a veces hablas de remodelaciones, no hablas a lo mejor de construcción nueva o hablas de remodelaciones de 250 habitaciones o departamentos, entonces eso se ha marcado. que manejamos mucho también, manejamos el uniforme, que es un producto muy competido, es un producto muy competido, no te deja mucho margen en cuanto a que sea el negocio como tal, salvo los grandes fabricantes, pero es muy noble, muy noble porque básicamente casi todas las empresas requieren un uniforme, ya sea porque es el distintivo de la empresa o porque su actividad así lo requiere, entonces es un requerimiento que ha sido interesante, nosotros fabricamos sobre pedido, si no tenemos un stock, por ejemplo, a diferencia de algunas otras empresas, y ni me interesa tener stock. Bueno, mejor así el tipo de que ellos te pidan. Sí, porque mira, el tallaje es un tema, depende de la marca, chica, veano, grande, es chica, veano, grande, depende de qué marca, entonces igual, ¿qué sucede? Muchas veces dices, sabes qué, voy a tener stock de la empresa por si lo necesita, y luego te quedas ahí con millares de playeras de una empresa que no puedes poder ni siquiera poder vender, entonces no tenemos stock, todos lo hacemos sobre pedido. Sí. Ajá, igual los productos químicos tenemos, ahí manejamos, nosotros manejamos dos marcas, manejamos una de mucho prestigio y también manejamos algunas que son básicamente elaboradas con su hoja de seguridad, su carta de ficha técnica, pero son como que más específicas para un producto o una necesidad especial. Sí. Y bueno, en el mercado también, digo, existen muchas, muchas otras marcas que existen, ¿no? Evitamos, por ejemplo, el litraje, que es algo que a veces chotea un producto, ¿no? En donde tú no sabes la procedencia, ¿no? Y luego ves las fichas técnicas y quién sé dónde las sacaron, ¿no? O las hojas de seguridad, ¿no? Obviamente cuando tú ya te enfrentas con el ingeniero de producto, con el encargado de la planta y todo, bueno, pues ellos saben leer y saben interpretar ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, lo tenemos. ¿Qué otra cosa? Amenidades. Amenidades es, lo debo tener porque es algo que los hoteles solicitan. No es mi fuerte, ¿sí? En el mercado existen muchas marcas, básicamente, que ahí sí estás hablando de volúmenes estratosféricos, de jabón chiquito. Sí. Entonces, es complicado, pero es debo tener ahí el servicio. Y lo que hacemos nosotros muchas veces es tratar de preguntar al cliente qué desea, ¿no? Muchas veces, inclusive, resulta que lo que buscan es una botellita que sea mona, ¿no? Porque a lo mejor el producto, pues, mucho va a ser el mismo. Sí, sí, pero lo distintivo. Lo distintivo, ¿por qué? Porque finalmente es algo que el huésped se lleva. Sí. En la gran mayoría de las veces el huésped se lleva, ¿no? Entonces, lo tenemos. Tenemos también lo que es una parte de seguridad. Lo que es, no tanto como extintores o equipo de contrancientos, que lo podemos hacer. Nos ha dado la oportunidad de conocer empresas muy, muy, muy prestigiosas y muy, muy prestigiosas y muy, este, ¿cómo se llama? Importantes en ese sentido. Pero también tenemos, por ejemplo, señalamientos de seguridad. Desde rutas de evacuación hasta, si tú requieres, no sé, este, mobiliario o mobiliario exterior, ya sea botes de basura, ya sea para diferentes, ya sea para lo que es, este, orgánicos, inorgánicos, postes de luz, barricadas. Sí. Obviamente eso es más sobre las necesidades que tiene cada cliente, ¿no? Que al final toda la industria lo utiliza. Pues sí. Oye, aquí por ejemplo preguntan, ¿y volúmenes? ¿Qué, en cuestión de volúmenes hay que comprarte de a mucho? No, mira, obviamente… ¿Cómo hay que irse? Los volúmenes aquí, básicamente, como te decía, pues nuestros clientes no requieren estos volúmenes. Era un ejemplo, era un tema que yo al principio me generaba mucho dolor de cabeza y me generaba preocupación y porque yo me quería comparar con los grandes almacenes, ¿no? Los grandes fabricantes. Sí. Y dices, no, pues no, no voy a poder competir, pero la realidad es que muchos de los clientes llegan y dicen, ¿sabes qué? Le quiero dos botes de basura y tres barricadas. Entonces, obviamente no te puedo dar ese precio como si fueran los grandes volúmenes, ¿no? Claro. Entonces, lo vas entendiendo y lo vas comprendiendo y regresamos a la solución básica, es el cliente busca servicio, comodidad y un buen precio. Exactamente. Vamos, pero, o sea, si te puedes, ¿sabes qué? Te venden de a poquitos. Te venden de a poquitos y si quieres, a muchos también podemos hacer los proyectos, ¿eh? Incluso los uniformes, por ejemplo, porque yo tengo una empresa pequeña, pero si se vieran uniformados, pues también te pueden hacer un pedido pequeño, ¿no? Sí, fíjate que, regresamos a lo mismo que platicábamos, uno piensa en los hoteles y hay hoteles de cierto, de cierto, ya de cadena, no las grandes cadenas, pero hay hoteles de cadena donde tú piensas que manejan los lotes de millares, ¿no? Y no, la realidad es que eso ya se acabó, ¿eh? O sea, nadie quiere tener stock de nada, ni el que lo fabrica, ni el que lo compra. O sea, la gente ya no quiere tener ahí este dinero parado en un inventario que se puede llegar a dar o no, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, nosotros nos estamos yendo más hacia la especificación. Cuando ya tú tienes un catálogo de conceptos o tienes una especificación, te sales un poquito ya del grueso de los proveedores, porque ya estás haciendo cosas más dedicadas de acuerdo a lo que tú necesitas. Claro. Y cuántas veces nos pasa de que tú ves, por ejemplo, vas a una empresa y ves el uniforme y luego vas a otra y ves exactamente el mismo, lo único que cambió fue el logotipo. Seguramente era el más marca, el mismo proveedor, seguramente el pueblo tenía ahí 10 mil camisas y lo único que cambió es el logotipo, ¿no? Pues sí. Entonces. Es que es lo que te obliga el que te dé esto, sabes que colocarlo nada más cambiándole ahí un finito. Sí, ¿no? Y muchas veces tú sabes que tratas de ser este distintivo para el cliente en el sentido de que yo siempre he pensado de que a mí me vean como… cuando yo era vendedor, bueno, sí, pero cuando yo trabajaba por una empresa, pues yo muchas veces les decía ¿sabes qué? A mí veme como uno más de tu equipo. Sí, yo siempre te estoy conociendo las cosas. Y yo, por ejemplo, yo los veía a ellos como parte de mi… ¿cómo se llama? Pool de vendedores, ¿no? Como te decía. Muchas veces la venta, tú no tenías que… tú te quedabas calladito porque a lo mejor el chalán ya había hecho toda la venta. Él ya había hablado con su jefe y su jefe ya había hablado con el de compras o con el director general y ya la venta estaba… tú y más te quedabas calladito, ¿no? Sí. Porque ya había… ya era parte casi casi de tu nómina, ¿no? Y eso, eso… Compartías la comisión. No, no tanto así, pero te lleva… eso te lleva tiempo, ¿no? Y es entender… es entender la necesidad de cada cliente. Porque sería muy fácil llegar y hablar como Melo Rico, como está haciendo ahorita y… y no, la realidad es que tú tienes que hablar el 20% y el cliente el 80%. Claro. Y obviamente… Es que el mismo te recomienda, el cliente te tiene que recomendar para sí mismo, ¿no? Sí, él tiene la solución. Él va… ¿quién mejor que uno mismo conoce lo que necesita? Muchas veces nosotros nos hacemos tontos y no queremos reconocer que tenemos una carencia o una necesidad. Pero al final todos lo sabemos. Sí. Yo soy un facilitador nada más. Y voy a facilitarlo en el sentido de encauzarlo hacia… hacia… hacia donde es su necesidad, ¿no? Sí. Y que obviamente que esa necesidad, pues me permita… me… 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 me honre con… 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 con poderse la… este… cubrir yo, ¿verdad? Pues sí. Así es. Pues sí. Pues muy interesante el tema, pero se nos está acabando el tiempo. pues más que nada que nos cuentes donde te localizan tu correo, teléfono ok, bueno la página es www.simsavast.com.mx los teléfonos, mi celular 55, es 55 29 49 37 92 el teléfono de la oficina que es el 53 78 31 30 o el 53 79 91 10 y tengo un externo, no lo puse ahí porque ahorita está dado de baja el aparato ya no funciona, sufrió un percance entonces si me marca no voy a poder contestar hay un correo básicamente de información que es info-medioventas arroba simsavast.com.mx bueno pues si saben si quieren contactar pues ya saben dónde pues Carlos, muy interesante tu historia como emprendedor gracias por habernos acompañado gracias por invitarme pues ya se nos acabó el tiempo pero bueno es tu casa el día que gustes venirnos a platicar un poco más sobre ya ahora ya crecí al doble si ya voy a abrir una sucursal eso pues si bueno pues este se nos acabó el tiempo muchas gracias por habernos acompañado y bueno me despido nos vemos el próximo martes recuerden señor Ricardo Zamudio cualquier comentario arroba empresamos nos vemos buenas tardes chau chau chau